Música Somos Ayuda TV Tu canal te ayuda Amigos el dia de hoy quiero mostrarles porque a veces no les marca la temperatura en el carro Bueno lo primero que deben de hacer es identificar el sensor de temperatura En donde lo tiene su carro regularmente siempre va pegado al bloc del motor Y si no tiene que ir por donde esta su radiador Algunos traen ese bulbo en el radiador Algunos no, así que si no tiene nada en el radiador Van a ubicarlo en donde esta el bloc del motor Y el sensor es mas o menos como este Casi todos los sensores son similares Así que aquí lo pueden observar Es muy importante revisar ese sensor Ya que si el carro se llega a sobrecalentar O traer defectuoso el sensor de temperatura Puede sufrir daños irreversibles en el motor Así que es muy importante revisarlo Cuando este sensor se descompone Pues obviamente ya no nos marca la temperatura en el tablero Así que es importante cambiarlo Bueno, cambiar el sensor de temperatura es de lo mas fácil Solo lo quitan Y lo vuelven a poner Y va conectado aquí Los dos alambres quitan el conector y lo ponen Y eso es todo Eso ha sido todo amigos Y nos vemos hasta la proxima ¡Gracias! ¡Gracias!